Y para terminar lo único que puedo decir es que no se instala, falla, pero lo que sí puedo hacer es meterme en el CD y ver lo que tiene, que no lo enseña. Si le doy el botón derecho aquí, que si no me falla, el programa de grabar, no otra cosa. Tengo aquí un montón de archivos y entre ellos tengo el instalador, que no me funciona. La instalación del USB, de la impresora USB, que ya la veremos más adelante. La guía de las aplicaciones y la guía de usuario. La guía de usuario viene aquí en un PDF y es un tutorial. Lo podéis ir leyendo, ¿qué pasa? Que está en inglés. Amigos, que yo lo voy a usar ahora para hacer más tutoriales, pero que hay que saber un poquito de inglés. ¿Ok? Pues nada.